x bloqueado en brasil avatares reportan noticias en venezuela y los juegos de las chivas sólo se podrán ver en prime video estas son las noticias de tecnología express con la información más importante para el 31 de agosto de 2024 la guerra del streaming está en la etapa deportiva y en méxico las chivas del guadalajara firmaron un acuerdo con amazon prime para ofrecer de manera exclusiva sus partidos en la plataforma a partir de este 31 de agosto tras negociaciones y la finalización del contrato que las plataformas tenían con televisión y visión se hace esta transición y en su primer partido se verá el enfrentamiento contra el fc juárez cabe destacar que no se necesitará pagar extra y estas transmisiones están incluidas desde el paquete básico de 99 pesos en esta plataforma la red social x ha dejado de estar disponible en brasil a partir de este 31 de agosto este cierre viene después de que el juez alexander en de moraes citara un reiterado incumplimiento de órdenes judiciales por parte de la compañía propiedad de elon mosk el cual ha acusado al juez de ser un dictador y de forzar órdenes ilegales para censurar a sus opositores políticos la orden del juez se dio este viernes pidiendo la suspensión y se impondría una multa de 50 mil reales o cerca de 9 mil dólares a quienes buscarán usar la plataforma utilizando bpn es la orden viene tras las solicitudes de bloquear seis cuentas que apoyaban a bolsonaro y han sido acusadas de difundir noticias falsas varios usuarios ya han migrado a blue sky y a threats políticos reportó tener acceso a documentos en donde se revela la orden de arresto en contra del CEO de telegram nicolai drog y de su hermano cofundador de la plataforma fechados el 25 de marzo el documento dice que las órdenes se emitieron después de que la plataforma de mensajería no respondiera a una solicitud judicial para identificar a un usuario de telegram sospechoso de poseer materiales relacionados con abuso sexual infantil grupos de protección como el centro nacional para niños desaparecidos y explotados el centro canadiense para la protección infantil y la fundación de observación en internet basados en eeuu canadá y reino unido respectivamente dijeron a mbc news que telegram ignoró sus solicitudes relacionadas al material de identificación con abuso sexual infantil después de 27 años el sitio independiente especializado en reseñas y análisis de computadoras y gadgets bueno de hardware en general anantec cierra sus puertas para bien o para mal hemos llegado al final de un viaje que empezó analizando un procesador a md y termina con otro análisis de otro procesador a md el contenido de anantec incluyendo todos sus artículos seguirán disponibles en línea por un tiempo indefinido uno de los temores sobre el uso de la inteligencia artificial es que ésta puede suplantarnos y tomar el trabajo que tienen nosotros los humanos y en venezuela la operación retweet usa los avatares generados conocidos como la chama y el pana para poder reportar noticias verificadas y proteger la identidad de periodistas de la persecución del gobierno en turno los avatares especifican desde el principio su origen digital y proceden a reportar noticias de una docena de medios locales e internacionales que se conjuntan con el movimiento de venezuela vota y la hora de venezuela en el país se han reportado al menos a nueve periodistas apresados por el reporte de noticias relacionadas con las protestas que arrancaron tras las últimas elecciones y de acuerdo con el ex jefe de la emisora estatal venezolana de televisión vladimir villegas cerca de 100 de sus trabajadores fueron despedidos después de que se encontraron mensajes considerados hostiles en sus chats de whatsapp esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener todos estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en acast además recuerda que también te puedes suscribir en youtube como ya lo han hecho bueno pues nuestros amigos gustavo vázquez hunger lemon javier silvestre norma lópez rolando lorenzo rafael deita o ofelia palafox bienvenidos a bordo camaradas esta semana tuvimos tres noticias en particular muy interesantes relacionadas con la libertad de expresión por un lado tuvimos una novela prácticamente desde el sábado de la semana pasada y cómo fue evolucionando relacionado sobre lo que pasó con la captura del CEO de telegram allá en francia en su momento hubo distintas especulaciones y por ejemplo ahora se ha estado aclarando un poquito más la causa por qué carajos a él y no a otras personas que manejan otras plataformas los habían apresados y por qué los estaban teniendo y es que esto tiene que ver directamente con una una investigación relacionada sobre la difusión de material que contenía violencia sexual infantil entonces bueno con esto creo que ya queda un poquito más claro también cabe destacar que ahorita creo que está en una especie de libertad condicional en la cual pues no puede salir del país va a estar lo van a estar observando no está necesariamente en prisión pero si se le está dando un seguimiento más cercano a él y esto bueno ya se ha tranquilizado poquito este tipo de información y también recordemos cómo funciona telegram telegram básicamente es el whatsapp el whatsapp que muchos utilizamos cuando whatsapp no está funcionando pero al final de cuentas es como una especie de chat generalizado en el cual se puede compartir un montón de material o sea participo en foros por ejemplo no sé de anime y de repente no te preocupes yo por acá te puedo compartir los episodios de la serie en el canal de telegram cosa que no es precisamente legal y así como hay quienes pueden compartir material relacionado con con piratería de series que se podrían ver de manera legítima por ejemplo en crunchyroll en este caso en particular pues también se puede compartir material que esté relacionado con un montón de cuestiones y en este caso que es uno de esos casos concretos donde debería haber una mejor revisión pues recordemos que hubieron al menos tres institutos uno en eeuu otro en canadá y otro en reino unido donde se les pidió que revelaran información relacionada con uno de los usuarios que estaban promoviendo y difundiendo material que honestamente no debería de difundirse por ningún tipo de medio hubo una negativa por parte de telegram y eso es lo que llevó a que se apresara a esta persona llegó porque el caso fue muy interesante porque resulta que las órdenes de aprehensión están desde marzo entonces no es algo nuevo y pues ahí lo estuvieron esperando tal vez no era como de que fue a las olimpiadas y ahí lo cacharon sino que pues ya lo tenían en el ojo pasamos de francia vamos a nuestro país a nuestro continente a nuestro continente no a nuestro país perdón en brasil y por ejemplo ahí es muy interesante el caso del juez que prácticamente tuvo una cruzada en contra de la plataforma de elon mosk y pues llegó al punto máximo no básicamente lo que empezó con un bloqueo de aplicaciones con el hecho de que también por ejemplo como lo reportamos la semana pasada salieran los representantes de twitter que ya no tuvieron una representación físicamente dentro del país dentro de brasil y pues ahora qué es lo que ocurrió básicamente no puedes utilizar x anteriormente conocido como twitter dentro de este gran 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 país y elon mosk el cual se ha caracterizado porque no sabe leer contratos por ejemplo pues básicamente se puso a poner algunas quejas también recordemos que él no es muy brillante en cuestiones de manejos legales él cree que se puede brincar un montón de estas de estas de estos procesos que están siendo requeridos por distintos países como en este caso es brasil a través de una orden que viene de un juez de la suprema corte lo cual no te lo debes de tomar a la ligera y es que aquí alexandre de moraes pues si lo han lo acusó de dictador fascista elon mosk a este juez pero la cuestión es que hay una justificación en contra de con respecto a sus acciones ojo porque no estoy de acuerdo con todas las medidas que tomó este juez por ejemplo el que hubiera una retención de los assets económicos que tienen empresas como sterling híjole sterling es una empresa que no tiene nada que ver con esto aunque elon mosk es dueño creo que del 40 por ciento de las acciones de esta empresa pues como que también no es tan necesario no deberías este tratar de mezclar estas cosas pero también se entiende que esto le va a pegar en el bolsillo el a elon mosk para y por lo cual va a tener que tomar alguna medida no alguna decisión pero pues vamos a ver cómo está avanzando este caso no y ojo porque también las personas que ubiquen a y aquí por favor amigos de brasil personas que conozcan más no me quiero meter en política porque esto es un podcast de tecnología corríganme si me equivoco pero es que la figura de bolsonaro no es precisamente una figura que tenga un buen reconocimiento a nivel internacional por muchas de las decisiones que el estado tomando tanto cuando fue comandatario como cuando dejó el poder y las seis cuentas que se estaban buscando que básicamente fueran bloqueadas estaban incitando estaban promoviendo información falsa estaban incitando en algunos casos hasta la violencia van a ver las notas si tienen acceso a los show notes de este episodio las notas directas por ejemplo desde el 2023 en el cual se incitaba a un nuevo golpe de estado esto me suena demasiado a lo que trump hizo el 6 de enero y por menos de lo que ha hecho bolsonaro y las cuentas de que lo han estado apoyando pues simple y sencillamente bloquearon a la cuenta de trump en eeuu bueno entre elon mosk sabemos que trump ya hasta tuvo su programa de variedades ahí esté participando con elon mosk en una pésima entrevista pero pues la cuestión es que bolsonaro y las personas que lo apoyan en muchos de los casos pues son tienen perspectivas muy cuestionables bolsonaro recordemos que gracias a las medidas muy negativas que tuvo en el manejo de la pandemia del covid hizo que se llegaran incluso hasta las 600 mil muertes dentro de este país cuando se pudieron minimizar también hubo datos y daños concretamente sobre la región del amazonas desde la misma expansión de la tala de árboles desde el manejo de los incendios el afecto a los efectos que se tuvo con las comunidades indígenas que estaban en ese lugar entonces muchas de estas cosas hacen que tenga una pésima imagen por pésimas decisiones este exmandatario no entonces el hecho de que un juez quiera que pues no tenga no haya tanta libertad de expresión pues honestamente no es tan cuestionable porque pues hay situaciones más peligrosas por allá esto nos va a llevar a la noticia principal y es que aquí hablamos de una propuesta muy interesante y tristemente necesaria con nuestros amigos y con nuestros hermanos de venezuela el control de los medios que ocurre en este país es muy estrecho cosas similares ya han pasado en otros países cuba es uno de los casos más emblemáticos por ejemplo bueno de varios países aquí en el centro de sudamérica han padecido situaciones similares y tampoco es algo nuevo o sea aquí en méxico también el control de las herramientas de comunicación durante varias décadas estuvieron muy del lado del oficialismo pero aquí pues están en un nivel todavía mayor y es que estamos en un proceso que parece una distopía que alan moore bien pudo haber escrito por allá de los años 80s y 90s y esa es una realidad muy concreta que se está viviendo ahí en venezuela y que tiene que ver precisamente con el posible cambio de poder que debería de haber después de estas últimas elecciones y una de las acciones que se niega a dejar el poder pero bueno nuevamente eso es política aquí vamos a hablar de las implicaciones más tecnológicas la cuestión es que el reporte de noticias está continuando y herramientas que han sido utilizadas por otros medios para presentar una supuesta imagen de vanguardia por ejemplo al utilizar estos avatares creados por inteligencia artificial radio fórmula aquí en méxico por ejemplo lo hace lo hace mucho pues en vez de tener algo como como una función para promocionarte que está siempre a la vanguardia allá tiene una función muy necesaria de proteger la identidad de las personas que están haciendo este tipo de reportes y por ejemplo con la plataforma de origen colombiano que se llama conectas conectas con doble n que es dirigida por carlos eduardo huertas este tipo de herramientas sirven para poder continuar reportando lo que está ocurriendo en el país especialmente aquello que no es aprobado por las versiones oficiales del régimen en turno no la iniciativa por ejemplo de operación retuit y por ejemplo aquí vamos a ver parte de lo que está en instagram déjenme ver espero que no tengamos el audio activado lo voy a dejar nada más aquí de estamos viendo aquí a precisamente uno de los de los conductores digitales que están por allá si yo me podré quejar sobre los movimientos la falta de realismo pero es que en serio que tiene una función que debe de ser muy bien explotada y creo que lo están haciendo y ellos cuentan con el apoyo de citan 100 periodistas y por lo menos 20 verificadores para revisar toda esta información antes de publicarla aquí está el pana y por ejemplo ellos mismos estos avatares especifican de que yo soy un avatar creado por inteligencia artificial entonces pues desde el principio son muy claros sobre lo que se está informando y la manera en la cual se está haciendo y es que también hay fuentes que no están dispuestas para ser citadas por miedo a revelar su identidad y que puede ocurrir algo que pase en contra de ellos y muchos periodistas deben de acudir al anonimato para evitar ser el blanco del gobierno o incluso casos como en plataformas como x han sido bloqueadas y esta propuesta en particular de la cual estamos viendo algunos segmentos aquí sirve como una ventana para que esta información sea transmitida dentro y fuera de venezuela y bueno este tipo de medidas podrían ser replicadas en otros lados estaba revisando el reporte en estatista del 2023 sobre los países que tienen mayor número de periodistas muertos palestina por razones que todos conocemos es el peor país para trabajar como periodista méxico tristemente está en el segundo lugar después tenemos cambodia por ejemplo no no es cambodia para este bangladesh por ejemplo y yo creo que distintos de estos países podrían tomar notas sobre lo que se está dando con este fenómeno nuevamente con la plataforma de conecta conecta con doble n porque de esta manera pues podría ser una opción para seguir reportando las noticias de una manera que sea un poco más conveniente sin poner en riesgo la vida de las personas que están haciendo estos reportes para finalizar bueno tuvimos estos tres casos y es que el hablar de la libertad de expresión parece algo muy sencillo y deberíamos estar siempre a favor de que esta libertad sea una constante desafortunadamente tenemos distintas situaciones como la de los tres casos aquí explicados que nos hacen replantear estas distintas implicaciones y las responsabilidades que esta libertad lleva para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres revisar sobre las implicaciones del uso de la libertad de expresión revisa nuestro ahora clásico episodio 195 en donde vas a encontrar más información eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un increíble fin de semana y ahora y y y y